Erika Buenfil abrió su corazón a Jorge, el burro, Van Ranking, pues en una emotiva entrevista, la actriz reveló como... Su embarazo le cerró algunas puertas en su carrera, por lo que fue aún más difícil sacar adelante a su... Hijo, ya que el padre de este no se quiso hacer cargo del niño. Buenfil narró que no esperaba quedar embarazada. Y cuando se enteró de la noticia, le cayó como balde de agua fría, pues la relación que tenía con... El padre de su hijo no era tan en serio para tener con el familia. La actriz rompió en llanto. Cuando recordó cómo fue la reacción del padre de su hijo cuando le dijo que estaba embarazada, pues aunque no... Quiso revelar lo que le dijo, confesó que fue muy doloroso afrontar la maternidad sola. ¡Suscríbete al canal!